Ahora va el momento de volver a hablar de una de las mejores marcas de maquillaje en lo que a paletas de sombras se refiere. Ainsley Ruin ha sacado una nueva colección, en este caso nos sorprende con dos paletitas un poquito más pequeñas en vez de una grande. Dos de sombras cada una. Estas son las paletas en cuestión, absolutamente preciosa. Vamos a hacer swatches de todo, vamos a hacer maquillaje varios con cada una de ellas para ver qué tal. Pero ya os digo que estoy muy emocionada, así que nada, vamos con el vídeo. Esta es la primera, es la paleta Flourish. Tiene un precio aproximado de 55 euros, creo que una de 55 y la otra de 57 más o menos. Esta concretamente tiene unos tonos súper súper vibrantes, muy primordiales veraniegos, como os decía en el vídeo del haul del otro día. Absolutamente flipante, me encanta, son preciosas. Esa sería Flourish y luego está Flourish que es un poquito más apagada. Estos serían los tonos. Pues es, un poco así como más sucio, apagado, como veletita, como este gris así verdoso también súper chulo. Y bueno, un par de colores así un poco más brillantes. Neones en naranjita y ese, pero aún así como con esa característica de un poquito más apagado. Los brillantes son absolutamente espectaculares en las dos paletas, por supuesto. Seis sombras cada una mate, seis sombras brillantes con diferentes texturas y acabados. Como sabéis, las encontramos en Monolith, aquí en Europa. Como siempre os digo en estos vídeos, la página es estupenda. Tiene muchísimas paletas chulísimas. Si os quedáis por aquí seguiréis viendo cosillas de esas porque cada cierto tiempo hago un pedido y siempre os subo las paletas y las enseño y hacemos varios maquillajes para que las veáis. Son un poquito subidas de precio, pero son, como siempre os digo, paletas que valen muchísimo la pena. La mayoría de ellas, yo todas las que he probado por lo menos sí. Y combinación de colores súper bonitas, texturas súper originales, en fin, todo, todo muy estupendo. Así que nada, ahí os dejo la página como siempre para que le echéis un vistazo. Cada cierto tiempo hacen lanzamientos de nuevas paletas y hacen restos de otras paletas que se han agotado. Entonces, bueno, es ir a estar pendiente más o menos de cuando hacen estos restocks y estos lanzamientos en redes sociales, en Instagram, por ejemplo. Y, lo he dicho, lo recomiendo mucho. Vamos a empezar por un flourish que al principio fue la que menos me llamó la atención, la verdad. Al principio pensé que me iba a comprar solo flutter, pero luego, según fui viendo los vídeos de la gente, pues fue ahí entrándome como en la pelusilla y la verdad es que me parece increíble. Como os comentaba en el vídeo también del haul, es una paleta súper primavera, verano, tal, pero es verdad que tiene aquí unos tonos que a mí particularmente me parecen muy chulos. Estos tres de aquí, por ejemplo, y en laranjita, pues me parece también que nos pueden pagar bien, bien para un maquillaje ahora otoñal. Voy a usar, por supuesto, la brocha de Singe Beauty. Quizá tengo que echar mano de alguna de refer, pero estoy usando mucho últimamente las de Singe, desde que las compré, las he llevado de vacaciones. Me gustan muchísimo y no descarto cuando vuelva a hacer un pedido, cogerme otro paquetito de estas, porque la verdad es que me gustan gustando muchísimo, la verdad, la forma, la suavidad que tienen, en fin, me parece que actúan muy bien. Es verdad que se ve un poco más amarillo en la piel, en la paleta se ve verde y aquí, bueno, se ve verde, pero es como tan floregente, es como tono subradiador. ¡Gracias! 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 ¡No comments! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Increíble! 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 Para la parte de abajo voy a usar el tono thistle, que es el moradillo. Bueno, y yo creo que encima nos pega el tono néctar, que es este de aquí, el que está justo en la pinita. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fantasía! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Es como violeta azul! ¡No sé si mejor con mi dedo! ¡Que no quería poner tanto! ¡Lo he bajado un pelín ahí! ¡Bueno, me encanta! ¡Me encanta! La sombra es que es brutal, ¿eh? Bueno, ya se quedaría con un poquito de... a mi máscara de pestañas de echarlo. Estoy libre. Mmm... ¿Qué? Bueno, eso son seis de las sombras de la paleta. La mitad de ella hemos podido usar. Mmm... No tengo nada que deciros. Me encanta. Todas han funcionado súper bien. Por supuesto, las dos brillantes brillan con la fuerza de mil soles. Las mates bien. A pesar de que he usado todos unos pastelitos, a excepción del marrón, todos los demás son así como tipo neón. No tanto pasteles, más bien neones. Pero bueno, un poco de ese rollo y la verdad que creo que han mantenido muy bien la pigmentación. Se ve muy bien la diferencia entre los tonos. No sé, la verdad que me parece que queda muy chulo el naranja y el amarillo con el violeta. Vamos a ver el otro ojo para intentar usar las otras seis sombras, que no sé si combinarán tan bien como estas seis, pero bueno, vamos a intentarlo. Ah, wait, wait, wait. Buttercup Bliss, que es la amarilla esta de aquí. La voy a usar en el... Ahí. En el animal de este ojo porque creo que puede quedar muy chula. Voy a poner un poco de... Un poco más pequeña. Fíjate que parece amarillo y es como naranja. Ay, me muero. Esta sombra rosa no me está gustando tanto. He ido a poner como otra capa y es como que se me ha levantado un poco. Ah, no. Qué raro, no me lo ha hecho ninguno de los otros tonos así pastelitos. Pero este sí me lo está haciendo, no sé si es culpa mía. Creo que solo tenía ahí las pruebas... O sea, perdón. Solo tenía un poco de corrector y sin sellar. O sea, que no sé muy bien qué ha podido pasar. Me va a venir bien. No se va a ver el agujero ese que se ha hecho, pero vamos. Tengo que probar esa sombra de otra forma porque ha hecho una cosa bastante extraña. Bueno, y luego un poco más en la zona del centro voy a poner Fairy Flutter que es la que es súper texturizada. Me da un poco de miedo porque no hay mucho hueco, pero tengo que ponerla. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios, ay Dios! Bueno, y creo que solo nos queda una sombra que es Garden Glow. Que la voy a poner en toda la parte de abajo. Creo que se va a pegar ahí del tirón. ¡Uy, se ve verde! Maquillaje usando todos los tonos, por supuesto. Pueden quedar maquillajes mucho más útiles si solo se utiliza alguno de las sombras. Y no tantas como yo he usado en cada ojo. Pero bueno, quería probarlas todas, quería que las vierais más o menos. La verdad es que me han gustado mucho. La única que me ha adicionado es este rosa que se ha ido quitando como con esa segunda capa. Parece que iba quitando lo que había abajo. Que no sé muy bien por qué habrá pasado, la verdad. Ya os digo, probaré de otra forma. Pero es verdad que ha desaparecido. Lo que no había pasado con ninguna de las otras. Ni la naranja, ni la amarilla. Ni la otra amarilla de aquí. Así que, en fin. Son mis colores favoritos los que voy a usar siempre porque... No, obviamente no. Me parecen colores súper chulos, espectaculares. Que te quedan unos maquillajes impresionantes. Obviamente, pues, no es para todos los días, para la mayoría de las personas. Pero me parece preciosa. Vamos con la otra, con Flutter. Que yo creo que sí que va a ser una paleta que le vamos a poder sacar seguramente más partidos. Todo en el día a día. Pero bueno, así un poco más como grunchy, más tal. Vamos con ella. Yo creo que esta va a ser mi favorita. Ya os digo, desde el principio esta creí que era mi favorita. Así que yo creo que se va a confirmar. Me voy a metar con el morado este, el tono Wisp. ¡Gracias! ¡Gracias! Así quedaría la parte de arriba. Me han encantado los dos tonos que he cogido. Este que se ve verde, o yo por lo menos lo estoy viendo verde ahí, no sé vosotros de que lo estáis viendo. Es multicromo. Y aquí parecía más bien como azulado violeta. Y ahí ya veis que es verde. Como no había hecho los swatches todavía cuando estoy grabando esto, pues no sabía a qué giraba. El otro sí es más moradito. El Moonflower, que es el primero. Me parece precioso. Todo se ha integrado súper bien. Los mates, súper bonito el morado y el verde ese, así como musgo, no sé. Y ahora estoy entre oscurecer con el tono Eco, o irme a la parte de abajo y no hacer más. Porque la verdad creo que con el morado se ha quedado bastante oscuro. Creo que me voy a ir a la parte de abajo. Y abajo, muy normalito, con el tono oscuro y con el gris este clarito. ¡Suscríbete al canal! Los comentarios re Hold It. Los comentarios. Los comentarios. Es que la quitaba mucho tiempo en el otro lado. No veréis. No sé qué es la he servants. Llegué una noticia. Un caso. que ya no tengo hueco para poner el otro. Bueno, haremos más maquillaje. Y ahí estarían los dos maquillajes con la paleta Flutter. Me gusta mucho más que la otra. La verdad es que una vez, sobre todo una vez aplicado los tonos y eso, pues a mí esta me gusta mucho más. Los tonos van mucho más conmigo. Es verdad que la otra sé que puede salir maquillaje mucho más bonito, no usando tanto color en un mismo maquillaje. Y bueno, pues me apetecerá mucho probarla, pues eso, con un par de tonos mates y un brillante solamente en todo el ojo, que va a quedar algo estupendo, seguro. Muy, muy bonito. Pero por el momento y por la época que nos toca, me quedo con Flutter. Me parece increíble. Es que es preciosa. Me han quedado algunos tonos brillantes por probar, pero es que ha sido un espectáculo todo, la verdad. Lo que siempre digo con estas paletas. De momento no me ha adicionado ninguna de las que he probado, así que os las recomiendo mucho. Si os gustan este tipo de paletas de sombras, que bueno, no son para todo el mundo. Pero bueno, estas concretamente son preciosas, las recomiendo. Creo que una de ellas está botada, pero la otra está disponible todavía. Y bueno, ya sabéis que las voy reponiendo. Presumiblemente. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Intentaré hacer más maquillajes, a ver si os puedo subir alguna otra a Instagram y demás para que los veáis. Pero bueno, de momento aquí os dejo el vídeo para que le interese. Os dejo el enlace abajo, como siempre, de la web para que le podáis echar un ojillo a las cosas. Y nada, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao.